Música 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 Está lleno de bichos esto, morid bichos No llegáis, pringaos ¿Dónde estás? En tu huerto volador Tontos Flechas Venga A ver dónde cae, cuánto tarda Oiga Esta es la primera, madre mía Hay poca gravedad en nuestro planeta Pues si, mira que saltos pego Muere bicho Sigue muriéndolo Muere un poco más, que tal un poco más de muerte No, 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 no Nos hemos... Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Ahora es el el que se ríe de nosotros Y va a plantar un trozo de... Nooo No, no le hagas hueco para que pueda pasar En serio, somos el culo del mundo, ¿sabes? En cuanto a... la comida Todos nos comen Hombre, de momento estamos... Creo que es por tus ricos sesos de mono No Sí, porque por tu culo de hoja lata no sé Sesos de mono, tío ¿Te has probado alguna vez? Jamás ¿Y tú? Yo no, no sé si son peligrosos, tío Eh, si alguno de vosotros ha probado alguna vez los sesos de mono Que le dan like y que comente Y se suscriba, por cierto Y que nos digan si sabe apoyo Porque últimamente todo... Todo sabe apoyo La carne humana sabe apoyo Yo que sé ¿Has probado la carne humana? No... Claro que no Guiño, guiño Siguiente, ¿tenemos un ornique? Pues... tenemos que coger... Iron a saco Pues Sara, ve a buscar grutas Sí, voy a ir por el otro lado Espérate que te acompaño Sí, pues por aquí Mientras tanto voy a plantar el... Cierra la puerta, porque si no entra corriente No... Hay que airear un poco, ¿no? Pero está lloviendo, hombre Bueno, pues se airea más Se airea más ¡No! Ostras, estoy casi muerto Hay que conseguir... Viñas de estas, ¿sabes? Viñas de... ¿Cómo se llama? Mira, tú puedes, yo te animo Mientras me como este papelito Dame dinero Nos vale todo, eh, de momento Carbón, cobre, lo que sea Sí, estoy cogiendo todo Bueno, todo Cobre Defiéndeme Sí, sí La callo Vamos Sube Sube, sube ¡Que subas! ¿Jugando al tenis con el pobre bicho? A ver qué hay más por aquí Esta es una grudilla 15 0 ¡Oh, mierda! Oh no, el pájaro... Ostras, y el bicho vuelve Escóndete, escóndete Los pájaros pasan de tu cara Así otra vez Joder, no me voy a morir No, Mike No 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 Te han matado, ¿verdad? Me van a matar ahora Corre hacia la izquierda Corre, corre 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 Hijo de su madre, ¿cómo persigue? Escóndete bajo tierra Ah, sí Como mucho vendrá el bicho, el lagarto este, pero... ¡Oh no! ¡Que vienen los pájaros! Oh, oh, por la molía ya Esto es nuevo, eh, antes pasaron de tu cara No veo nada No No veo nothing Se meten bajo el agua Venga ya Venga ya, esto es muy falso Eh, señores de la beta, cambiar esto No Hasta la beta, ya me han matado Pueh, pues ahora es... Madre mía Tío, he perdido mi lata de vagabundo Malditos sean los tratados Estamos... Necesitamos un rifle o algo, tío Porque... Necesitamos un rifle Necesitamos un algo mejor Y armadura Sí, armadura Tío, armadura viene de arma y dura? Mmm... Dura porque es... Resistente Sí Ah, mira, comida Y... Viene de arma pero porque te arma a ti y a ti mismo No... Es un blindaje Ah... No tiene sentido No, no lo tiene, me lo acaban de inventar Ahora, he destrozado tu huerto ¡No! Toma, vuelve a plantar Esclavo Ah, lo habrás recogido con la E, ¿verdad? Sí... ¡Mentira! He aprendido de mis errores ¿Sí? Bien, bien, bien hecho, bien hecho Toma ¿Más? ¿Quieres más? No, ya no hay más Oh... Voy a plantar la mesa de cocina ¿La mesa de cocina? Sí, una mesa de cocina O la plantaría si tuviera madera ¿Quieres madera, eh? Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, tengo, tengo... Tú no tienes nada Tengo tres ovejas Y una marrana Sí, una marrana Una marrana Cuidado, bicho amarillo Bicho amarillo Te pego un puñetazo ¿Has hecho como un mono? No lo sé, ¿yo o el personaje? Sí, al caerte ha hecho... No, el personaje No, no lo sé Yo corro más que tú ahora No Eso no es cierto Vaya, pues te estoy adelantando, eh Bueno, porque... Como ninja, el hijo es más alto Se supone que los ninjas son más rápidos ¿Ves? ¡Ah! Voy a morir Voy a morir, voy a morir Dios, pero esto que vuela... ¿Has visto? 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 Pues a ver si lo mato Lo ha hecho en plan... No sé Neos ¿Ves? Ha volado para delante Venga, voy a esperarte aquí A ver si llegas, ¿vale? Sí, a ver... Bueno... Voy a fundirme aquí entre la montaña Que ninja soy yo Venga, pues te espero aquí ¡Muero! Vale Vale Hola, Viko Hola, K43L ¿Qué tal estás ahí enterrado? Pues... Esperándote ¿Has visto que he señalizado dónde estás? Ya lo veo ya Es por si crece un árbol de mono o algo ¡Hasta luego! Vale, voy a seguir germinando Volveré más adelante a ver si ha crecido algo Tengo que germinarme un poco Te voy a sacar, te voy a sacar Se está haciendo de noche, por cierto Ah, pues nada, vete en mi agujero Eso es lo que dijo ella Voy a dejar, voy a dejar esta flecha porque es... Sí, esa referencia útil Es perfecta Venga, vámonos ¿Has conseguido lo que tenías que conseguir? ¿Más madera? ¡Más madera! No vamos a poner otra de la imagen ¡Eh, bichos! ¡Ah! Te voy a picar ¡Bichos! Toma Hostia Vas a picarlo, sí ¿Puedo picarlo? No puedes picarlo Eso es, muere, bicho Muere tú también ¡Morid, bichos! ¡Morid! ¡Morid! Sí, tú muere también Pero ese era pacífico Eres bueno, vas a morir A ver cómo funciona el mundo Tú quédate ahí, muriendo Bueno, a ver Eh, por mí no va Que yo no lo ataco Ya es otra vez de noche Sí Por cierto, ahora que la noche llega Tendríamos que hacer una camita ¿No? Prefiero hacer dos No No Comerciales fuera Entra No Venga, entra No, vale, pues me llevo toda tu plantación ¡Hala! ¡No, mis platanitos! ¡Hala! Voy a construir mi propia casa ¡Con casinos! ¡Y furtrias! El más paso de la casa Vale, eres una copia barata De vender, tío De vender, tío Sí, soy K43L En fin Venga ¿Qué es lo que pasa ahora? Ah, sí, tengo que plantar cosas ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, molaría hacer una cama ¿Molaría hacer un segundo piso? Sí ¿Molaría? ¿Molarían tantas cosas? ¿Molarían tantas cosas que no vamos a hacer? No, ¿por qué? No lo sé También tenemos que recoger material Este juego de... ¡Mira cómo me abrían los ojos! Introducir sonido de redos dedos ¿Qué? ¿Te has comido una seta? No Era un plátano No hay setas en este juego Sí que las hay Es verdad, hay un planeta lleno de setas Trigo ¡Hala! No ha crecido todavía Por cierto, has plantado las semillas, ¿no? ¿Tienes piedra? ¿Por casualidad? Si dices piedra ¿Te refieres a cobblestone? Sí ¿A cobblestone? Sí ¿A cobblestone? ¿Tienes? Sí, sí que tengo, supongo ¿Hacemos un fotomontaje de cómo construimos la casa en cámara rápida? Venga, vale A partir de... ¡Ya! ¡Uy! ¡Rost banana! ¡Battered banana! ¿Banana? ¿Batter banana? Si ¿Batter? ¿Battered? ¿Eh? ¿Batter banana? ¡Uh! ¡Banana de butter! Y seguimos con la cámara rápida. Y buenas noches. Si, esto de desvelarse por la noche es un poco... Vale, ven preparando la carne y todo esto, ¿vale? Yo tengo un montón. Ya está preparado. Vale, pues iba a preparar más. Y tengo una... Nos la repartimos, ¿vale? Y tenemos que ir ahora por minerales, es decir, cobre, hierro... Carbon... Lo que sea, ¿vale? De acuerdo. ¿Vamos ya en medio de la noche? Sí. Coge lo que queda. Coge lo tú, yo tengo bastante. Yo también he cogido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues no lo llevo todo. Y si no... ¿Tenemos troncos de madera y todo? Sí, vamos. A la aventura. Tengo bastante poquita cosa. A la aventura. Vale. Vámonos. Vamos. ¡Ostras! ¡Anions! ¿Qué es? Me da mucho asco. Fuera bicho. Vamos. No escupen, así que es bueno. ¡Ostras! Y el lagartajo gigante. Que habréis visto en cámara rápida. Tengo miedo. Y no quiero bajar porque es lo que me esperaba. Está muerto. O sea, esto no lo cortan atrás. Ya. A ver si nos dan pasta, tío. Vale, la E3 salta al otro lado y nos preparamos. Una, dos y tres. Corre, corre, corre. Aquí, aquí, aquí. Arriba. Joder, qué pedos se entinan. Ah, estos son buenos, creo, ¿o no? ¿Son buenos? No, yo creo que no. ¿Todos los de por la noche atacan? Muelen como malos. Este no. Este es malo. Este es malo. A lo mejor los verdes sean buenos. Creo que los verdes sean buenos. ¿Sí? ¿Tú crees? Mira, aquí planteé una vez un mono. aaaaaahle. Una vez Gracias por ver el video.